¡Upa! Morenos y el fantasma de un tambor Toca que te toca tocando van Oyen las maderas aunque no están Toca que te toca soñando van Cinco morenitos por la ciudad Tu canis suena en el aire De sus manos y su piel La cadencia de un figari En silencioso va y ven Prueba de sonido Ya lo sabe señora Un ciclo que termina Es un ciclo que termina bien Y otro que empieza en la segunda mitad del año Cuando el tiempo esté más lindo Miren como se acerca ya la gente Saludos Como va por línea quiero que el sonido quede impecable Bueno Siga tocando un poquito Una de las primeras cosas que comentaba la gente Cuando se cerró la planta Cuando se cerró la vieja planta de gas Era que había un montón de gente que se empezó a dormir porque no oía el silbato de vapor Se estaba acostumbrado a levantarse con el silbato de vapor de la planta Y cuando no se escuchó más Mucha gente del barrio que tuvo que salir a comprar un departador Disculpe Gracias Gracias Gracias